muy buenas aquí leyendo nuevo y estamos en un nuevo episodio de la granja salvaje aquí con nuestro amigo para ayudar a mercajoja vale así que vamos a ver mañana tendremos un día hermoso y soleado continuamos día 5 vale ya sabéis esta serie va a ser diaria así que ya vamos a completar la misión que tenemos apreciado al cliente mercajoja los miembros de nuestro equipo han retirado el desprendimiento causado por nuestra operación de perforación cerca del lago de la montaña nos gustaría recordarles que la perforación que llevamos a cabo es totalmente legal de acuerdo con la vale esto es que abre lo de ahora lo de la mina haya podido causar como siempre apreciamos su constante apoyo morri representante del departamento de satisfacción del cliente vale y algo más hola quería de comprarme verdad vale esta es una carta de robin no sé tu carpintero local robin vale pues vamos a completar esto bajamos las chiribías guau nueva vale completamos esto avanzar a medida que adquiere experiencia descubrió alcance el nivel 1 de la agricultura y fabrica un espantapájaro si pero no mandar el espantapájaro construye un corral para eso todavía queda y lo que vamos a hacer es es ir directamente a mercajoja creo que pase que se inicie el evento el evento de del centro comunitario deberíamos de esperar a las ocho y media creo que es a partir para para porque se ha iniciado este evento bueno no entregan al perro ahora no sé está bien llame al perro lo he encontrado sentado frente a la entrada de tu granja creo que es callejero pobrecito bueno vamos a adoptar al perro yo soy más de perro que de gato parece que le gusta estar aquí no cree que te vendría bien un perro en la granja bueno quieres adoptar a este perro si le vamos a llamar rex un policía diferente bueno venga pequeño re ahora eres un buen perrito vale ahora sea un buen perrito no ahora eres un buen perro vale pues ya tenemos a rex aquí y no sé por qué se ha iniciado ese evento si ese evento es cuando sales de casa no es un poco extraño cuanto menos extraño vamos a regar nuestras patatas que no han salido caras y lo que vamos a hacer es es vender no me voy a guardar 5 por si acaso hicieron falta yo creo que no hacen falta para nada las vendemos y lo que quiero esperar a que sean la ocho y media la verdad vamos a talar un poco de árboles y me gustaría ir lo que viene siendo a la mina y ya hay que nos den la espada y esa cosilla y hacemos cosas y ya con la mina abierta ya se pone más interesante porque ya todos los días si no tienes nada que hacer te vas a la mina y listo podemos ir a la podemos ir a la a la de esta la vendedora ambulante a ver lo que nos dan no porque tenemos mil de pasta podemos comprar a lo mejor algo interesante que nos ofrezca yo sé alguna semilla yo que sé milenaria por ejemplo por decir algo vale vamos a ver qué tienes wow 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 mira tiene semilla rara pero claro dejarme mil como que no dejarme mis primeros mil monedas como que no no me apetece la verdad vamos a ir para arriba y vamos a iniciar el evento de el alcalde bueno el del centro comunitario creo yo que se va a iniciar creo que a partir del día 5 tiene que ser a partir del día 5 a partir de las 8 y media hasta las 11 o por ahí por ahí vale no no lo sé muy bien no me acuerdo muy bien pero más o menos voy a poner ese rango de tiempo la que hemos liado si vale se inicia bueno esto pues como que no no me interesa vale esto es la entrada al centro comunitario y lo que pasa que yo ahora tengo problemas con la rata lo que pasa investigar centro de civil lo que pasa que me obliga un poco a hacer esto esto es como un poco de obligación vale vamos a tener que hacer como el inicio entre comillas en después pues ya podremos hacer lo que nos dé la gana pero hasta que nos arte el evento del morris pues tendremos que hacer esto porque esto nos va a dar paso para hablar con el mago vale así que listo lo leemos y venimos y nos vamos vamos para para america hoja claramente a nuestro mercado favorito merca hoja merca hoja vamos allá energía para tu vida vamos vamos a ver vamos a ver lo que nos venden y a qué precio porque aquí no pone nada en irse este tío no me dice nada vamos a comprar poder poder la chiribia está más barata no valen 20 allí pues voy a comprar judías no días creo que va a ser 6 10 compramos 10 y vamos a comprar patatas creo que es lo más rentable no yo creo que sí podría aprovechar y en vez de venir y gastarme el dinero aquí comprar ahora mismo en pierre sería más inteligente comprarlo en pierre y y hacerlo desde el pierre vale compra al principio aquí y después se ve a ver lo que pasa allí porque no entiendo por qué es tan caro yo necesito un ejemplar de perca bueno pescar 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 como merca hoja no nos obliga a pescar no vamos a pescar en esta serie pero nada pero nada nada de nada también me gustaría hacer una serie de la granja fluvial esa tiene que ser complicada de jugar ya que la pesca es complicado cuanto menos vale no sé cómo poner esto que no me vaya a molestar hay 5 no vale así lo que no he fabricado es que no lo tengo a mí quería fabricar como se como es esto fertilizante fertilizante y así quieras que no pues si son de oro ya que no van a servir para nada más que venderlas no ayuda a conseguir un poco más de pasta ya que la de oro se vende a mucho mejor precio que las normales pero bueno ya se queda así y ahora vamos a continuar para ir a la mina vamos a dejar todo esto esto no me va a hacer falta esto sí esto lo dejamos así porque ahora nos van a entregar la espada y vamos para arriba vamos a abrir la la mina vamos a hacer todo esto que todo esto nos va a servir como comida la verdad o cuando nos de entremos en la mina pues esto es lo que vamos a utilizar para comer vale solo uno menos 10 temprano todavía vale así que venga podemos hacerlo tranquilamente vamos allá ahí había unos gusanillos lo he visto pero bueno tampoco es nuestra prioridad ahora mismo vale así que entramos y aquí está marlon nueva entrada en el diario bueno esto la voy a dejar porque es de intercomun vale pero venga va la cinemática un poco más rápida estaba bajando de stamina lleva de décadas abandonada si cuéntame más pero seguramente hay menas de calidad ahí abajo aunque como lleva tanto tiempo abandonada y sumisa en la oscuridad no me temo que vas a encontrar mucho más que menos bueno toma llévate esto puede que te haga falta dame esa pedazo de espada a esta justa de espada espada oxidada muy bueno está guay soy más long por ciento dirigido en dirijo el miembro el gremio de aventureros de estaré vigilando demuestro tuba en tu valía y a lo mejor te dejo unirte al gremio vale creo que ahora hay que matar unas 10 babas o algo eso desciende hasta el piso número 5 bueno pues vamos a hacer un poco de mina ya que más cosas no tenemos ahora mismo que hacer al principio vamos a romper estas piedras las claritas esas cuestan dos golpes así que mejor rompemos estas gastamos la mitad de energía bueno si no eres tonto como yo y fallas pues gastarán menos vale pero si fallas como yo que soy retarde pues gastarán lo mismo lo que no sé si por aquí más cobre me interesaría coger el cobre por lo menos vamos a ir cogiendo el cobre y ya vamos farmeando un poquito ya tenemos poca energía pero bueno como tenemos puerros y rábanos silvestre podremos echar todo el día aquí fácil va a muy matando bichos estamos guau pero y esto hola bueno vamos a matar ante a la baba madera noble venga 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 vení 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 ahí ahí pillando pillando ahí está bueno pues vamos a aplicar todo este cobre me voy a cansar solo de picar cobre ya me puede tocar la escalera aquí joder chaval qué suerte ya tenemos para hacer nuestro horno así que perfecto vamos a matar a la baba vamos a ver ahora falta solo nos falta la escalera esta venga por abajo vale las escaleras están ahí voy a mirar a ver si cobre claramente mira ahí cuarzo claro que listo no me dejan pasar bueno habrá que picarla vamos a aplicar un poco vamos a comer el rábano silvestre por si toca algo nuevo pero podamos coger como por ejemplo es el cuarzo que teníamos un hueco más pero bueno no pasa nada aplicamos aquí aquí y cogemos esto vale uno más de cobre y por aquí no habrá más nada no nada más vale y para adentro vale ya hemos hecho la primera ahora miraré a ver lo que nos han dado no me acuerdo un segundo un segundo un segundo f 43 desciende hasta el piso 40 avanzar vale pues listo vamos a ver vamos a matar a bichos vale nos dan la salida vamos a buscar el cobre que haya por aquí uy qué haces ahí escondido hombre ahora como no tengo un cangrejo no lo vamos a poder coger ostia tú esta espada es malísima pero malísima eh no es que no hay cobre eh así que me vea ahí porque hay muchísimos bichos ahí no merecen la pena no merecen la pena bueno vamos a picar lo que vayamos teniendo por medio y vamos a ver qué ha pasado ah vale la caldera a ver si hay más que podemos tirar que tenemos amatista madera noble podemos tirar las babas qué es eso una zanahoria tampoco no está muy sabre valorada la zanahoria la verdad lo que podría hacer es comer a lo mejor cogerme la zanahoria no porque esto apenas da energía son las seis y la vamos a gastar seguramente ahora cojo la zanahoria ahora de vuelta voy a ver lo que nos toca en esa piedra para hacer algo interesante bueno amatista dentro de lo malo no es tan malo oye ahora va y me toca una geoda tío me trata más por la geoda toma por no tengo ganas de geodas la verdad ya no tocarán muchas y terminaremos harto de geodas sin que por eso no hay ningún problema prefiero a zanahoria que me dan energía y listo vale vamos a intentar llegar al nivel 10 por lo menos y así tenemos suerte y encontramos alguna espada mucho mejor que esto por dios bueno aunque sea un poco mejor aquí no hay como muchas babas si me pillan me matan uff te habían lanzado las 13 no una sino tres muerete hombre muerete tú ves que es de verdad eh ahí estamos gracias me quería ir por el cuarto hombre tú que también quieres pillar pues venga ya que estoy aquí también te dedico a un delatí y te reviento ahí vámonos qué pinta de bichos habré venido un día que no tenga suerte o qué vale vamos a ver hace escalerita kitrat eh cristal terrestre esto es interesante demasiado interesante como para dejarlo ahí así que lo llevamos también vale vale tenemos escalera vamos a buscar otra vez el cobre y lo que podamos farmear si hay algo interesante no hay nada interesante pues bajamos vamos por el piso 8 vamos por el 9 vamos a ver lo que necesito es una escalera y ya con eso lo tenemos hecho ya que llegamos al nivel 10 y lo tendríamos hechísimo vale vamos a cogemos todo el cobre que ahora mismo es importante un futuro no será tan importante pero bueno vamos a ver vamos a matar a la baba esta a ver si me da la escalera que necesito no vale pues toca picar toca picar que picar y picar nada nada así nos da la energía eh vamos a estar justo justo de energía bueno menos mal que tenemos dos zanahorias porque si no estaríamos jodidos bueno y ya si fallas ya ni te cuento los jodidos que está he fallado dos veces eh porque el cuadrito ponía encima de la piedra pero creo que voy a bajar y ya está me da unas botas ¿no? vale pues esto lo dejo ahí un momento me pongo lo que viene siendo la botas y ya está o la madera y ya pues nos vamos a ir para casita a ver si hay cobre por aquí no estoy viendo nada de cobre así que nos vamos no hay nada no tenemos energía así que hombre si hubiese cobre o algo de eso pues me hubiese comido una zanahoria y hubiese cogido el cobre pues vamos de caminata para para la casa vale llegamos a tiempo son las 11 vamos a guardar todas las cositas tengo para hacer algo no vale es que juego a tantas granjas que yo que sé me lío ¿vale? me lío si tengo los crafteos o no ah bueno ya podemos pelear con con los bichos que salgan aquí que no sé como de tan fuertes son vale son como más o menos del nivel de la mina ¿no? no vamos a ver quiero guardar esto 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 y esto esto va en el otro lado a ver quiero matar a un bicho de esto yo he hecho a suerte de la de la de esa eso sí sin cosas de animales hostia vámonos vámonos tampoco hay que pelearse con el murciélago no sé si hemos vendido algo si las chirivías no ah vale tenemos el espantapajra y el fertilizante básico perfecto pues lo vamos a dejar por aquí minería nivel 1 también nueva receta minibomb vale las chirivías pues dan poco dinero da lo que da así que lo dicho espero que os haya gustado like favoritos y nos vemos mañana con un nuevo episodio adiós